Cuando me encontré con Pablo, fue quien me contó esa historia y no la creía Eso fue hace algunos meses, es entonces que no lo vemos más por aquí Ya no sé qué pensar, desde que llegó la carta del hospital No me tiene quemaduras, dice que era permanente, no quiero amar Ay, yo sé que vendrá por mí 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 Gracias.